Bienvenidos en esta jornada al canal de estrategias de inversión. Vamos a empezar nuestro consultorio de fondos, como siempre, con la ayuda de José Manuel García Rodán y de Miguel Ángel Cicuende, ambos son socios de Consulae EA. José Manuel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, igualmente Natalia, buenos días. Miguel Ángel, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, fenomenal. Pues estupendamente, pues vamos si queréis con las preguntas que os han enviado. Empezamos contigo, si te parece, José Manuel. Nos dice un lector que tiene un 15% de su cartera en un fondo en concreto, en el DWS Floating Rate Not. Dice que ante el inicio de las bajadas de tipos, si veis en este caso, bien reducirlo a la mitad hacia otros de renta fija. Buenos días, sin duda. Incluso sería mejor salir totalmente de este fondo. Ahora mismo, en un escenario de futura bajada de tipos, tener un fondo monetario como el DWS o similares lo va a suponer un coste de oportunidad y, además, no va a batir la inflación. Ya lo estamos diciendo hace tiempo. Nosotros estamos aumentando la duración de la renta fija, principalmente en bonos de calidad, ya que no vemos que sea momento de tener fondos monetarios o similares. A mi ser vista, estamos convencidos que esta estrategia dará sus frutos, ya que en el momento que el mercado ponga en precio estas futuras bajadas de tipos, los fondos de renta fija, con algo de duración, lo harán bastante mejor que los monetarios. Y la explicación es muy sencilla. Subiendo duración ahora mismo, en general, no estamos afianzando, no estamos afianzando, mejor dicho, los tipos y las tiras actuales y, por tanto, estamos asegurando retornos más altos por más tiempo frente a fondos monetarios que van a tener que renovar la cartera a corto plazo y, seguramente, a tipos más bajos cuando realmente se vean bajadas de tipos que ya lo estamos viendo en Europa. Vamos con la siguiente, si te parece, Miguel Ángeles, para ti. A las gracias por vuestra colaboración. Dice que te quiere preguntar por el Fondo Global Allocation de Renta 4. Dice que lleva dos años entre plano y negativo. ¿Qué porcentaje de cartera hables en este fondo a cinco años para un perfil, en este caso, moderado? También hace varias preguntas más. ¿Qué porcentaje de cartera ves? Como decíamos, pero que cree que tiene gran apuesta por los fondos de renta fija ligados a la inflación. ¿Qué rentabilidad esperáis, en este caso tú, Miguel Ángel, de estos fondos, ante una hojada de tipos? ¿Qué le puedes decir? Bueno, pues buenos días y gracias por la pregunta. En general, digamos que los fondos que tiene Renta 4, pues la verdad es que nos gustan bastante. Esto valga como idea de principio. Y viendo la composición de su cartera, realmente no vemos clara cuál es la estrategia que sigue el fondo. Por lo que hemos apreciado, básicamente, la gestión consiste en invertir en el tesoro americano y complementar esas posiciones con derivados. No podemos hacer una valoración o previsión del comportamiento en un fondo que no tenemos claro en qué invierte. Es cierto que ha acertado plenamente la estrategia del año 2022, que fue un año muy difícil, pero ahora mismo no sabemos realmente en qué está expuesto. Desde luego, no sería un fondo que tendríamos en cartera y creemos que, si su perfil es moderado, debería valorar alternativas. Ahora mismo, invirtiendo en un fondo de renta fija de calidad, puede cubrir perfectamente la parte más defensiva de la cartera, por lo que no vemos necesario este tipo de fondos. Y si quisiera tener algo de renta variable, es preferible completar la cartera con un fondo de renta variable puro, antes que una estrategia mixta donde no sabemos en qué estamos expuestos. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la tercera, si te parece, José Manuel. Nos dice este lector que tiene el BNP Paribas Energy Transition en pérdidas. ¿Y hay que mantener la confianza y esperar, traspasar a otro fondo mejor del mismo sector o bien cambiar de tercio? Te lo pregunta. Dice que es un inversor a largo plazo y que este fondo en concreto supone el 15% de toda su cartera. Bueno, en principio, un matiz, tener un 15% de la cartera en un fondo con esta volatilidad, lo estamos viendo en los gráficos, pues parece quizá excesivo e incluso para un perfil agresivo. Es un fondo que en los últimos años ha perdido todo lo ganado en el pasado, quizás también señal de que la sobrevaloración tan relevante que había era evidente en algunas empresas del sector, sobre todo antes de la subida de tipos. No es normal, como podemos ver ahí, que en un año 2020 el fondo saque una renta de un 164 y lógicamente lo normal es que corrija, que es lo que ha pasado. Y ahora mismo estamos en niveles que creemos que no hay que vender. Mantendríamos el fondo en cartera, ya que es posible que el fondo ya haya descontado y haya metido en precio quizá el peor escenario. Además, este tipo de sectores suelen estar muy apalancados, sufriendo cuando los tipos suben, que es lo que ha pasado en estos años, o cuando se mantienen elevados, como hemos visto en los últimos tres años. Y en general suelen tener mejor comportamiento en un escenario de bajada de tipos, por lo que creemos que salir ahora del fondo podría suponer un importante coste de oportunidad y pérdida de capacidad de recuperación. Y si de alguna forma se diera un rebote de cierto calado en los próximos meses, quizás lo más conveniente sería para usted reducir algo el peso en este activo, o ser un fondo que le va a aportar una excesiva volatilidad a su partida. Muy bien, pues con la siguiente pregunta. Eso sí, este lector os da las gracias siempre por vuestras recomendaciones en los consultorios, que dice que son siempre de gran utilidad. Y lo que plantea es que está tratando de seleccionar un fondo de renta fija europea, de bonos soberanos, de bonos de gobierno y con vencimientos, dice, a tramos medios y también largos. Miguel Ángel, ¿qué fondo le recomendarías? Bueno, de entrada, agradecer lo que nos dice, porque, bueno, básicamente nosotros desde Consulae, incluso desde la asociación de AF, ASEAFI, apoyamos lo que es la educación financiera, que consideramos que es absolutamente importante y muy relevante para saber invertir bien. Y dicho esto, los dos fondos nos gustan bastante para invertir en bonos de gobierno europeos, como son el Amundi Euro Government Bond y el JPM Euro Government Bond. El Amundi es un fondo que tiene algo de más duración que el fondo de JPM, pero ambos tienen unas tires muy atractivas en cartera, es decir, unas tires, una rentabilidad muy atractiva. Y además, no han tenido tanta recuperación en los últimos meses como los fondos de renta fija cooperativa, por lo que es interesante incorporar este tipo de fondos aprovechando estas rentabilidades elevadas. Y pensando que tienen mucho potencial en un escenario de recorte de tipos en la zona euro, que ya ha comenzado, como hemos visto recientemente, en concreto la semana pasada. Vamos con la siguiente cuestión. José Manuel, nos indican que tienen contratado desde primeros de año un fondo, el UBAN 30 Global Leader. El fondo se está comportando de manera parecida a 2023, que va a tener una rentabilidad muy cercana al 15%, del 14,92%, pero que ahora está aproximadamente en un 6%. Si crees que tiene recorrido hasta final de año en tratarse de un fondo, que su mayor inversión, dice, la efectúa en valores inmobiliarios de Estados Unidos, Reino Unido y también de la Unión Europea, debido a que, como este fondo, pues dice, están muchos a valores de máximos históricos. Os da las gracias y dice que, si fuera posible, que le deis el SIN de un renta variable de activos japoneses en euros. Una pregunta buena, en principio. Bueno, el fondo que nos plantea realmente de la gestora UBAN es un gran fondo de renta variable global que invierte en grandes empresas, sobre todo de calidad. Ahora mismo tiene una distribución muy similar a lo que es el índice de referencia, sobre todo ponderando el sector financiero y materiales básicos con relación al índice de referencia, como podemos ver ahí en el gráfico. Y realmente, bueno, pues quizá el fondo tiene mucho peso, quizá crecimiento y tecnología, como es lógico, ya que los índices pesan ahora mismo cerca de un 30%. El fondo, en los últimos años, ha tenido una gestión muy consistente, batiendo al índice y, por tanto, es una gran idea para mantener a medio y largo plazo. Pero, lógicamente, si el mercado corrige, el fondo también va a corregir de forma similar. No olvidemos que es renta variable y tiene su riesgo. Al final, tiene un peso, un 66% ahora mismo en Estados Unidos. Lógicamente, estamos viendo que Estados Unidos, los índices americanos, están en máximos históricos y, por tanto, hay que tener cierta prudencia en estos momentos pensando en el corto plazo. Tampoco es necesario o es recomendable analizar los resultados a corto plazo. Este tipo de fondos, como ya hemos comentado muchas veces, son ideas para mantener de forma estructural en cartera 5 o 10 años vista y, en general, no conviene hacer trading en este tipo de fondos. Es decir, que al final hay que invertir pensando en el largo plazo, sobre todo cuando invertimos en renta variable y, sobre todo, a través de fondos globales. Con relación al fondo que nos plantea, al fondo de, o mejor dicho, a la pregunta que nos plantea sobre fondos japoneses, bueno, pues aquí nos pensamos que es una buena idea invertir en Japón. Ahora mismo puede hacerlo con la divisa en euros, con la divisa sin cubrir, si piensa que el yen está barato, que es lo que nosotros pensamos que hay que hacer, o bien con la divisa cubierta, si no quiere asumir una volatilidad extra en general o una volatilidad extra que, sobre todo, que genera la exposición a divisa como el yen. Casas como Nomura tiene fondos muy especializados en Japón, por ejemplo, Japan Strategy Value, que puede ser una idea que lo tiene en diferentes divisas, euros, euro cubierto o yenes, y cualquiera de las tres ideas nos parecen interesantes para invertir en Japón. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, Miguel Ángel. Te pregunta directamente, ¿qué fondos ves interesantes en estos momentos para invertir a largo plazo? No da más explicaciones. Bien, pues antes de darle ideas estratégicas e ideas concretas, tenemos que ver su perfil, inversión, necesidades de liquidez. Eso siempre lo comentamos en las preguntas cuando son tan generales como estas. Pero vaya, como ya hemos comentado muchas veces, nosotros trabajamos dando asesoramientos personalizados, dando soluciones a medida a cada cliente. Por ello, lo que nos plantea es una cuestión muy amplia y dependerá en gran medida de su nivel de tolerancia a la volatilidad y la composición actual de su cartera, si la tiene. Y claro está, lo que usted entienda por largo plazo, que en ocasiones no es un concepto sencillo de llevar a la práctica. Lo fácil sería decir que a largo plazo inviertan renta variable, pero eso no siempre se ajusta a las necesidades y objetivo del inversor. Desde luego, ahora mismo estamos en un gran momento para comprar renta fija. Es algo que llevamos comentando desde hace meses, pero claro, hay que hacerlo en la proporción adecuada, según seamos inversores más agresivos o más conservadores. Pero ahí vemos, sin duda, valor. También creemos que hay que tener renta variable y, por supuesto, de manera diversificada a través de fondos globales, de grandes compañías de crecimiento y de valor. Pero cuidado, hay que tener cierta prudencia para entrar en algunos sectores, ya que estamos en máximos históricos, sobre todo en los grandes valores tecnológicos. Una buena estrategia es ir entrando de forma gradual para ir promediendo precios. También podemos considerar fondos sectoriales y temáticos con potencial, como la inteligencia artificial, que ya sabemos que ha subido mucho, ciberseguridad, salud, fondos de mercados emergentes, fondos de medianas y pequeñas compañías. Todavía podrían tener sentido en una cartera pensada a largo plazo, pero depende de cada caso. No obstante, le invitamos a que nos contacte para que podamos ofrecerle una idea más personalizada sin ningún tipo de compromiso. Muy bien. José Manuel, la siguiente pregunta es para ti. Os da las gracias. Eso es vuestro valioso consultorio, que lo es. Y dice que con los últimos datos de IPC y en general los datos macroeconómicos encima de la mesa, así como las actuaciones de dos de los grandes bancos centrales, del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal, de la CED, que qué duración y tipo de activo de renta fija te parece más interesante a medio plazo hasta finales de año. Dice que tiene un fondo, un SREDER, ISP, EUROCORPORATE BOND, un AXA, EUROCREDIT, TOTAL RETURN, como posiciones más importantes. Dice que además tiene algo de high yield europeo y de edad global a más largo plazo. ¿Debería hacer alguna modificación? ¿Qué sugerencia tienes? Bueno, gracias a ustedes por hacer las preguntas, que yo creo que son muy interesantes para todo el mundo cuando se ponen en común. Una vez dicho esto, sin duda, llevamos tiempo diciendo que hay que estar en renta fija de calidad y con cierta duración, y conviene ir aumentando duración a medida que haya repuntes en las tiras de los bonos o, mejor dicho, caídas en precios, sobre todo provocadas por el ruido que generan ciertos datos macro que pueden retrasar o influir en la bajada de tipos, como hemos visto en los últimos meses. Si les sirve de indicativo, nosotros hemos incrementado duración el mes de abril-mayo y ahora estamos en una duración media en los rangos 4 o 7 años o incluso 5 o 7 años, invirtiendo sobre todo en bonos de calidad, tanto de gobiernos como crédito, en emisiones europeas y americanas principalmente. No consideramos que compense actualmente invertir en bonos de baja calidad crediticia tipo high yield o emisiones con más riesgo de todo tipo. Es decir, aquí en renta fija ya sabemos que hay bastante riesgo, no solo los de duración. Los fondos que tienen cartera, vamos un momento a compartir, pues estamos hablando del Rader Eurocorporary Bond y el AXA, el Total Retour. Bueno, son ideas que nos gustan, están un poco en la línea que nosotros estamos comentando, sobre todo en duración y tipo de activo, aunque también consideramos que quizá conviene incrementar, o por lo menos nosotros lo estamos haciendo, meter algunas ideas dentro de la parte de renta variable, perdón, dentro de la parte de renta fija americana, sobre todo con bonos de calidad y con cierta duración. Bueno, algunas ideas en esta línea podemos considerar el Pink Coin Coin, el Meridian de bonos de gobierno americano, y con alguna más de, quizá alguna más duración, algo más de duración y mayor volatilidad, tendríamos fondos como el Flossback Bond Oportunidades o el Jupiter Dynamite Bond, que podemos ver aquí en pantalla, que son fondos quizá un poco más agresivos, pero que pueden tener mucho potencial a futuro. Y lo lógico sería hacerlo en euros cubiertos, pero también puede invertir sin cubrir la divisa o directamente en dólares. Y por último, no estaríamos en bonos high yield y en general tampoco, salvo excepciones en bonos emergentes o emisiones de alto riesgo. Muy bien, pues vamos con la última pregunta. Miguel Ángel, dice este lector que le gustaría entrar en algún fondo de renta variable en la India y duda entre varios, que os expone, que cuál de los fondos citados es el que más te gusta, que qué te parece la inversión en India en estos momentos, y también dice que agradecería tu opinión sobre un fondo en concreto, el CCLUX Global Smaller Companies y también que tiene en cartera para la parte de pequeñas y medianas compañías globales, Growth y que hace equipo en el mismo sector con otro que tiene Pero Value, el Hamco Global Value, que si te parece un buen fondo a mantener a medio o largo plazo, o dice que si hay alguno similar que te guste más y te da las gracias por tu valiosa ayuda, igual que la de nosotros. Pues nada, muchas gracias. Hasta el momento la inversión en India nos gusta, lleva creciendo a ratios muy elevados y con un gobierno bastante estable. Ahora hemos tenido las elecciones, las circunstancias han cambiado relativamente y esto ha provocado que el mercado de acciones indio esté en máximos después de los últimos años de fuertes subidas y por tanto hay que tener una cierta prudencia a la hora de entrar o incrementar peso en India. Si quiere entrar, mejor hacerlo de forma gradual, aprovechando los posibles recortes para incrementar posiciones, siempre pensando en el largo y siempre que su perfil aguante la volatilidad. Los seis fondos que nos plantean nos parecen excelentes ideas, aunque para empezar en más comienzo a ir entrando en el fondo de Kotak, que presenta una menor volatilidad y también incluía a futuro el fondo de Jupiter, ya que se complementan para bajar la volatilidad dentro de una cartera de largo plazo. Con relación al fondo global de pequeñas y medianas compañías de Zinidel, nos gusta, es una excelente idea y es un fondo que nosotros tenemos incluido en nuestra lista de cartera de fondos. En general pensamos que las pequeñas compañías, después de estar muy castigadas en los últimos años, les puede favorecer un escenario de bajada de tipos en Estados Unidos y en Europa y sobre todo que después de estas bajadas se inicie una etapa de cierto crecimiento. Por tanto, pensamos que a medio plazo este fondo, más cercado al crecimiento y muy castigado, tiene bastante potencial. Con respecto al fondo de Janko, Janko combina perfectamente ya que es un fondo con una gran gestión, pero con sesgo valor y con una diversificación sectorial muy diferente al fondo anterior, por lo que se correlaciona perfectamente y queremos que tiene todo en su sentido incluir los dos fondos en cartera. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado este consultorio de fondos. José Manuel García Rolán, Miguel Ángel Cicuéndez, socios de ConsulaEA, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Pues muchas gracias Natalia, hasta la próxima. Buen fin de semana Natalia, hasta la próxima. Buen fin de semana a los dos.